...más que calificarlo como un decretazo que refleja actitud dictatorial. Yo estoy convencida, estamos ante un Consej que ha perdido el rumbo, un Consej que está dando golpes de ciego, un Consej que se ha saltado el Estado de Derecho, un Consej que ha roto y ha vulnerado las normas democráticas con las que nos hemos dotado los valencianos para elaborar nuestras leyes y nuestras normas, y un Consej que en estos momentos se ha metido en una dinámica de liquidar, bajo la excusa de que aquí no hay viabilidad, algo que está ligado a nuestra autonomía, a nuestro autogobierno y a nuestra democracia. Porque esto es un proyecto colectivo y no se puede ir a negro de la noche a la mañana, del 27 al 28 de este mes. Escarra Unida defiende la viabilidad de esta empresa. Nosotros defendemos la viabilidad de esta empresa y creemos que hay posibilidad de sacarla adelante. Y hay posibilidad de sacarla adelante sentándose con los trabajadores, sentándose con los representantes de esta casa. Nosotros nos hemos ofrecido como grupo político a sentarnos con el Consej, con quien sea necesario para poner los números sobre la mesa, porque este proyecto es viable. Pero en estos momentos el Partido Popular se niega, se niega al Consej del Partido Popular a sentarse, como se negó a sentarse a negociar un proyecto viable y hacer una ley nueva para Radio Televisión Valenciana de futuro como servicio público de los valencianos. Y eso, que en el fondo lo único que denota es que quieren privatizar y quieren eliminar un proyecto que es público y es de todos nosotros, es lo que en estos momentos nosotros ponemos en cuestión. Estos señores, el señor Fabra, el Consej del Partido Popular, lo que ha hecho ha sido dar un golpe dictatorial ante lo que es la democracia de los valencianos, ante lo que es la expresión democrática de un derecho que es fundamental para nosotros, que es tener voz como pueblo, y de un derecho constitucional que es el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión. Y por tanto, hay aquí detrás un proyecto que entendremos nosotros ideológico por cargarse algo que representa lo público de los valencianos, que es la red de televisión valenciana. Y nosotros nos vamos a poner a eso. Se sumen, per tant, demà a las manifestaciones convocadas en contra del tancamiento de esta empresa. Efectivamente. Demà a las manifestaciones a les cines en Valencia, Castelló y Alcant. Estaremos en las manifestaciones.